La idea estaba, la idea estaba en la ley base, pero era una idea muy mala, o sea, había una idea, era mala. Yo creo que por ese camino, una jubilación proporcional bien hecha es el futuro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si no lo piensan bien... O sea, cuando los que saben de todo el tema de jubilación te dicen, ¿cuántas mujeres se van a jubilar después de la moderatoria? ¿Cuántos hombres? Digo, sí. Tres hombres de cada diez y una mujer de cada diez. No sirve ese sistema, se cae en todo el mapa. Claro, bueno. Agregándole que el tema habitacional va a comenzar a golpear cada vez más a los jubilados, ¿no? Ya vamos a empezar a ver más jubilados que no son dueños, que no son inquilinos. A eso me refiero. Entonces, es complicado. ¿Algo querías decir y te interrumpí? No, contestá la pregunta, que la dejé sin responder. En este caso, con 58 años, como todavía no tenés la edad antes de marzo del 25 para poder jubilarte, lo que tenés que hacer es adquirir tus unidades de cancelación, ver cuántos años de aporte te faltan. En este caso, dijo que tiene cinco hijos, o cuatro hijos, no sé cuánto es. Cinco, sí. Cinco hijos. Ya tenés cinco años. Hay que ver si hay alguno que tenga alguna discapacidad, que se ha adoptado o que haya cobrado la Asignación Universal por Hijo. ¿Cuántos aportes tenés? En base a eso, armarte el plan y ejecutarlo antes de marzo del 25, que es lo importante. Javi. A ver, acá nos dicen. Mi papá cumplió 65 años, quise iniciar los trámites de jubilación en la moratoria actual, pero en ANSES me dicen que no pueden y que todavía faltan meses, porque le dicen que recién en enero podría iniciar los papeles, pero que puede que no entre en la moratoria, entonces. ¿Cómo tiene que hacerlo? No, la moratoria termina el 14 de marzo del 25. O sea, vos te dicen que puede ser que no entre, es mentira. En este caso, lo que hay que ver es cuántos años tiene y cuándo los cumple. Si te dicen que es en enero, probablemente sea porque en enero cumple la edad, no vas a tener ningún problema. Dice que tiene 65 ya, eso no es raro. Ah, bueno, si tiene 65 es raro, salvo que sea extranjero y la entrada, la fecha de ingreso al país sea lo que lo condiciona a cumplir los años. ¿Qué más? A ver, buen día, soy Claudia, tengo 60 años, me faltan 9 años de aporte y soy pensionada. ¿Tengo que abonar todo junto o qué me conviene hacer? Dice, es mucha plata abonar todo junto. ¿De qué le conviene? Bueno, en este caso, si vos tenés que pagar todo junto es porque ya estás cobrando otro beneficio que supera la mínima o no pasás alguno de los parámetros de la evaluación socioeconómica, que son, pueden ser gastos con tarjeta, puede ser algún automóvil, alguna propiedad. Hay un montón de cuestiones que puede ser que no te hagan pasar el socioeconómico para pagar en cuotas. En este caso, lo que yo le recomiendo siempre a la gente es hasta 15 años de aportes, incluso un poquitito más, se recupera en un año. Y pensar que ahora, que ya se confirmó que no va a haber prórroga de moratorias, la gente tiene que ir de hecho a una PUAM, que hoy son casi un poquito más de 190.000 pesos, lo que conviene es conseguir ese dinero, sea prestado, algún familiar, incluso sacar un préstamo y comprar los años que te hagan falta, jubilarte y después ya vos durante un año lo vas a estar pagando y después te olvidás y incluso es negocio, vas a cobrar la jubilación cuatro años más. Vamos, Javi. Buen día, soy Gladys de Berazategui. El año que viene cumplo 65 y tengo 16 años como auxiliar docente, dos años por ANSES. ¿Me puedo jubilar el año que viene? Claro, porque IPS no me permite eso. Claro, ¿qué pasa cuando hay años de ANSES y años de sistemas provinciales? Bueno, en este caso, como tiene, creo que dijo, 16 años de auxiliar docente, se tiene que jubilar bajo los parámetros del IPS. Donde tiene más años es donde se los tiene que llevar. Y en este caso... ¿Ah, se traslada? ¿Pero se compra en IPS? ¿Se puede comprar años? No, en IPS no se pueden comprar años. Lo que son moratorias previsionales son exclusivamente de ANSES. No, tuvimos consultorio en la semana. ¿Con quién? Con Melina Friederman. ¿Por qué me ponés esa cara? No, con quién es de León. Se sintió traicionada. Sí, me miró. ¿Con quién estuviste? No, no, pero ¿con qué abogado? Con la doctora Porcelón, pero ¿qué dijiste? ¿Qué dije? Hay una consulta sobre el tema del trámite y yo dije, ojo con el trámite, contraten buenos abogados, porque como dice el doctor Frasino, la jubilación es una vez y para siempre. Hay que hacerlo bien el trámite porque si no después te complicás. No, no, no habrás dicho adelante de Nati, contraten el estudio de Frasino. Más o menos. La doctora dijo, tiene razón el doctor Frasino, entonces lo ayudó. Hijo, muy buen consejo, se lo robé a los doctores. Muy bien. No, no, no ha robado, no ha robado. No, no, pero está bueno que la gente sepa que... Te lo prestamos para que difundas el mensaje. No, pero hay que hacer bien el trámite, es importantísimo. No, pero está muy bueno lo que dice Facu, entendiendo que muchas veces uno cuando va a hacer el trámite, ni entiende de papeles, es burocrático, es tedioso, te falta algo, te llevan, te traen, vas, venís. Pensemos lo siguiente, un chico que te atiende en el ansés, chico, chica, tiene un mal día porque todos tenemos mal día, ¿sí? Y te asesora, no sé si te asesora mal, pero se olvidó de algo, porque le puede pasar a cualquiera. ¿No es un traste complicado? No, yo te digo cuál es el problema, por ejemplo, hoy están dando turnos para diciembre, como están dando turnos para diciembre, ya estamos hablando de que un error te lleva a enero o febrero, y hay que ver si tenés que conseguir una certificación, si te está faltando algo, por ejemplo una jubilación insalubre, o sos extranjero, estás complicado de tiempo, entonces hay que estar justito, justito. Facu, querido, ¿qué vamos a ver a partir de las 11 en El Defensor? Bueno, vamos a hablar sobre todas las noticias de la semana, sobre el tema del bono, sobre el tema de qué es lo que va a pasar efectivamente con las moratorias, qué opciones tiene la gente, porque no hay solamente la opción de la moratoria esta 27705, hay un montón de opciones de incorporar aportes desde acá a marzo, y lograr que la gente se jubile, que es lo más importante, después veremos cuál es el futuro. Gracias, Facu, querido. Gracias, chicos. ¿Tocó a usted o tocó a su padre? No, los dos. Ah, los dos, muy bien. Pues el otro día me dijo, me hacía así, me dice, bueno, no sé qué decía papá Frasino, no, porque se queda en Buenos Aires, menos mal, es un milagro. No sé, no entiendo. Esperemos. Siempre tiene muchos congresos. Bueno, es eso, chicos. Mi amor, está con el tema del estrés del lado. Sí, no sé, un copón, tres souvenirs, así estoy, chicos. Rápidamente nos vamos con Dieguito Ricciardi, porque yo me acabo de enterar, lo voy a decir sincero, ¿qué es el día del carnicero? ¿Usted sabía? Sí, obvio. Ah, y vamos a revisar precios, Dieguito. Usted sabe hacer buenos asados, se lo ve mucho en las redes. Nunca se le cayó una invitación, pero bueno, la va a llegar, ¿no? Da la carita. Se entrecorta el récord, no los escucho bien, perdón. Qué bueno que es. No hago asados. Y bueno, repartan. Cuando aprenda, cuando aprenda, cuando aprenda, invita. Mis amigos tienen liberación total. ¿Cómo? Cuando aprenda a hacer asado, nos invita, ¿o no, Dieguito? Y estoy haciendo mis primeros pinitos. Claro, ahí está, ahí está. Fin de semana, domingo, sin asado, es como pancho sin aderezo. Y encima es el día de la madre. Y encima es el día del carnicero. Feliz día, Mariano. Bueno, gracias. Lo sabía, me imagino. Sí, hoy feliz día. Un aplauso para todos los carniceros acá. Un aplauso. Mirá el público, cómo aplauden. Siempre trayendo buenas noticias, Crónica. Siempre, Crónica junto al pueblo, siempre. Mariano, tenemos que armar un asado. El bolsillo está llegando a fin de mes. Viene muy flojo, muy duro, muy seco. Bueno, tenés que venir abastecedor a Ruta 21. Tenemos el mejor asado de La Matanza y el mejor precio de Buenos Aires. ¿Dónde está acá en La Ferrere? Ok, pasamos con un asado, por ejemplo. Tira de asado. Tira de asado. Especial. Asado del medio. Asado del medio, mirá. Mirá acá asado. Espectacular. ¿Sabés cuánto? ¿Cuánto? Tres kilos por 12 mil pesos. No existe el peso. No existe en Buenos Aires. Tres 4 mil pesos el kilo, no hay. En ningún lado. ¿Nos estás mintiendo? No, no te estoy mintiendo. Mirá la gente, mirá la respuesta del público. ¿Y eso a qué se debe? ¿Cómo llegas a ese precio tan económico? ¿Cómo llego? Bueno, es sencillo. Hacemos cadena corta de trabajo. Productor, matadero, público. Eliminamos varios... Intermediarios. Exacto, de intermediarios. Eliminamos varios eslabones intermediarios. Sí, señor. Yo soy fanático de la asado. Sí. Mañana, Día de la Madre, hay que celebrarlo de algún modo. Pero también muchos más fanáticos del asado americano o el bife americano. Qué rico. En este caso, sí. El bife americano es el bife en tira. Pero en este caso estamos ofreciendo, viste, bueno, ya vos dijiste, hay que llegar a fin de mes, estamos ofreciendo la paleta en tira, mirá, que se llama marucha, se dice. Está tremendo, me encanta la paleta, me encanta la paleta, mirá lo que es esto, que sería la paleta, ¿ves? Con hueso, cortada en tira. Es exquisito esto. Para hacer vuelta y vuelta. Vuelta y vuelta, 10 minutos de cada lado. ¿Sabés cuánto vale esto? Para la parrilla, para el Día de la Madre, 3 kilos 12 mil pesos. 3 kilos 12 mil pesos. 4 mil pesos por kilo, chicos, no existe. No, 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 es un precio terrible. Acá se puede comer. En promedio el precio sería, en cualquier camisaría, casi 10 mil pesos el kilo. Y está entre 8 y 10 mil pesos, como todos los cortes de la parrilla que hoy por ahí, hoy no soy de hablar mal de los colegas, pero hoy por ahí le meten una inyección. Hay que saber hacerla igual. Hay que saber. No es para cualquier, igual que la tapa, la tapa de asado tiene una forma. Mirá, la tapa de asado es una carne, pero totalmente exquisita. Mirá lo que es la tapita de asado. Mirá. ¿Se puede cortar así? Mirá. La trabajás así, de esta manera, ¿ves? Los que no sabemos hacer a la parrilla, la podemos hacer al horno, por ejemplo. Mirá. Mirá lo que es la tapita de asado. Supongamos que no tenemos la clásica parrilla en casa, al horno. ¿Hay una fórmula para hacerlo? Es especial. Mirá. Mirá, la tapa de asado va al horno, va a la parrilla, va a la parrigas. ¿Juega? Va, no importa. Juega en todos lados la tapa de asado. Ya tenemos los precios entonces de la marucha, del asado en tira y ahora de la tapa. ¿Cuál es el precio? Hoy que es carne sola, no tiene ni un huesito o nada, vale 5.900 pesos el kilo. No. No existe. No es que la gente busca más hoy la tapa que el propio vacío. Y porque hoy en las reuniones de amigos, ¿qué pasa? Sanguchitos. Sanguchitos. Una tapita va. Ah, bueno. Sí. Cortan la tapita. Hay que condimentarla bien porque no tiene tanto sabor. Hay que, bueno, esa es ya la habilidad. La mano del parricero. Exactamente. La mano del parricero. Igual que mirá, tenés acá, pechito con manta. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es la costillita. Qué rico. A ver si la podés enfojar bien. Sí, que buen color, eh. Costillita finita, pechito con toda la carne. Buen color, dice Fede. Sí. Espectacular, es genética, puro esto. Claro. ¿Sabés cuánto vale esto? ¿Cuánto? Hoy, por el día de la madre y mañana, 3 kilos por 12.000 pesos. También 4.000 pesos el kilo. Que en cualquier lado, el espinazo vale 4.000 pesos el kilo. El espinazo para puchero estamos hablando. Hoy damos una cuenta por el aire, aproximadamente. Armamos un asado, 4 personas, familia tipo. ¿Cuánto costaría y con qué elementos desarmamos? Y bueno, mirá, 4 personas, si vos ponés una tirita de... Una tirita de asado. Ahí aproximadamente hay 2 kilos, ¿correcto? Acá tenés 2 kilos, 2 kilos y medio. Y un pedacito de tapa de asado. Vamos a poner un pedacito ahí. Ahí ya tenés... 3 kilos. 3 kilos. Acá para 6 personas. ¿Le agregamos alguna chura, se llama? Alguna churita le agregamos. Pero básicamente es esto. Si querés un poquito de chinchulín, algún choricito. Pero prácticamente esto, te armás un asadito con 12, 13.000 pesos. Pasa, Dieguito, que la chura es cara. Para 6 personas. ¿O no? Estamos hablando de 3 kilos. No tanto, ¿eh? Bajó mucha gente en la chura. La chura es cara, en realidad, ¿no? La chura es cara o bajó? La chura es cara hoy, hoy por hoy. Hoy no, no, también estamos... Porque, ¿qué pasa? Yo te explico. Eso pasa. Productor, matadero, público. Entonces hoy, el chinchulín, vení. Mirá. ¿Cuánto sale el chinchulín? Es económico. Acá tenés chinchulín. A ver, ¿me arrimás un poquito el chinchulín, Rodri? Por favor. 4 kilos, 5.000 pesos. Tere, mirá. ¿4 kilos, 5.000 pesos? 4 kilos de chinchulines por 5.000 pesos. Está muy barato. No existe, mirá. Mirá lo que es, con la grasita que tiene. ¿Y qué recomendás? Espectacular. Igual que el riñoncito. Mirá el riñoncito con piel. El riñoncito es riquísimo. Riñoncito con piel de ternero, especial. También, 4 kilos de riñones por 5.000 pesos. Mariano, te dejo en contacto con los conductores de crónica, por favor. Sí, claro. ¿Listo? A ver. Hola. Hola, buen día. Buen día, buen día. ¿El chinchulín se limpia por adentro o no? El chinchulín, cuando sale de la faena, ya tiene un proceso, porque sí, hay un mito que viene sucio, pero cuando sale de la faena, tiene un proceso que ya viene limpito, ya viene apto para tirar a la parrilla y consumirlo. A algunos le dan un hervor, ¿no? O si no, se le pone... Algunos le pegan un hervor. Yo lo lavo. Sí. Sí. Bueno, vos lo podés enjuagar por fuera, pero por dentro no, no hace falta. Y yo algo le saco adentro, más que nada para que no sea tan grasoso, digamos, para comer. Claro, que sea mariviano. No sé si está mal, pero... Bueno, es... Sí, no, no, es cuestión de gusto del parrillero, como veníamos hablando recién. Igual que el riñón. Por ejemplo, el riñón, muchas personas en realidad se hacen entero y muchos lo cortan al medio. Es cuestión de gusto. Te hago una pregunta, te hago una pregunta. Recién dijiste que tenemos una promoción del Día de la Madre. Vamos a ir con... Sí. Mirá, te voy a meter en un aprieto. Asado para cuadernos. Si mencionan a Crónica, ¿le hacés un numerito chiquitito más? Un descuentito. Un descuentito. Un amigoso. Mencionan a Crónica, van para allá y te dicen, yo estaba mirando y me enteré que vos tenés una promoción del Día de la Madre. Mirá, me pusiste en un aprieto y me gustó, pero ¿sabés qué vamos a hacer? Sí, es mi trabajo. Vamos a tener empatía. Bien. El que viene y dice, vengo de parte de Crónica, le regalamos cuatro chorizos. ¡Bien! ¡Bravo! Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí va. Precios populares Día de la Madre para que nadie se quede sin un pedacito de carne para tirar a la parrilla o el horno. Sí, acá pueden venir y festejar el Día de la Madre. Y el que tenga familia numerosa, ponerle que mañana no pueda hacer un asado, que en realidad acá se pueda hacer un asado. También tenemos ofertas en milanesas. ¡Ah, qué rico! Que rinde más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!